Bueno amigos y aquí estamos con Alexander que nos viene a contar el día de hoy de la nueva moneda que está evolucionando al mundo. Bueno Bitcoin es una moneda como el euro, como el dólar estadounidense amigos de Miami, que sirve para intercambiar bienes y servicios. En este momento hay una oportunidad de inversión, entonces imagínate que si tú colocas un paquete oro, que es el plan que más te da, casi que te lo duplica a los dos meses, o sea si por ejemplo tú no quieres meterte con esta compañía y quieres comprarte un Bitcoin por fuera y lo dejas ahí, eso ya es una inversión, es un asset, o sea es como si fuera compraras en la bolsa de valores. Y eso es el futuro, si ahorita tenemos eso yo creo que el futuro vendría siendo el Bitcoin que es esta moneda que es a través de esta vía, correcto? Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias Alex.